¿Cuánto de trabajo es? ¿Cuánto llevas a hacer? Cuatro meses, pero de ratitos nomás. Así como vengo ya, ya lo que me hago allí. Yo llego en la casa, ya me como a hacer otras cosas. La planta, yo con un coquín, acá. Y van a subir y digo, allá arriba en el monumento. Ahí dan la vuelta y ahí ven un perrito de camarones. Ahí voy a estar, que voy a trabajar. ¿Los camarones no se hagan? No, aquí no hay camarones, aquí no. ¿Qué quiere que estenda para que salga? Estará desde el espacio. Esa tiene, mira, que pasa. Está tomando película. Ya me van a llevar a la voz. Que salga la señora. ¿Cómo se llama? Yo me llamo, пл tu bien, la novie army. Es fácil que me esté, es en materia de manité. Y ese es una cũngina que se llama Mario de la noche. Tocaré, un tío.